Tengo muchas colegas acá que saben hablar el quechua perfectamente. Entonces, por solamente no tener esa capacitación, nos están dejando en nada, nos están dejándose. A pocos días de empezar las clases, en el sector estatal, profesores contratados realizan protesta frente a la unidad de gestión educativa local de la provincia de Chupaca. Denuncian presunto direccionamiento de plazas al señalar que los requisitos habrían sido cambiados a dos semanas de la contrata. Porque sinceramente, a la comisión de contrata se les ocurre de la noche a la mañana implementar esto de la adjudicación de plazas previa a presentación de un certificado bilingüe, lo cual pues tiene que hacer de acuerdo al cuadro de mérito. No estamos de acuerdo que adjudiquen de la forma como están adjudicando. Tiene que respetarse, así como empezó el primer tramo, a todos los maestros atendió de acuerdo al cuadro de mérito. Entonces igual tiene que seguir atendiendo, porque ellos tienen un derecho ganado, señorita. Entre las exigencias para la contrata de las 50 plazas en esta UGEL, se solicita a docentes que presenten el certificado bilingüe español y quechua huanca para las instituciones de los distritos más lejanos de la provincia de Chupaca. De que Chupaca no es bilingüe en su 100%, habrá algunas, será un 5%, no negamos, pero tiene que implementar progresivamente, porque no puede ser la forma como están actuando de la noche a la mañana. Diana Cancha, San José de Quero, bien, los padres sí hablan quechua, pero los jóvenes, los estudiantes, no. Entonces, para que se dé a esto, debieron habernos dado una capacitación, como nos dice la, vuelvo a repetir, la 646-2018. Esta modificatoria perjudicaría a más de 100 maestros postulantes, quienes se ven imposibilitados de participar al no contar con el certificado. Además, denunciaron que la UGEL no habría realizado ni un comunicado previo a alguna especialización a los docentes. Que están vulnerando nuestros derechos, están vulnerando a que nosotros como docentes trabajemos. Nosotros hemos sido evaluados en 2017 y mediante una nota, nosotros estamos en un cuadro. Y entonces, ¿ahora qué viene a decir la UGEL Chupaca? Nos plantea que debemos de estar incorporados a un curso, donde justo en la resolución ministerial que saca el Ministerio de Educación en la 646-2018, especifica que si las UGELs o lugares correspondientes donde se va a plantear esta educación bilingüe, tienen que haber sido preparadas por las UGELs correspondientes. Por ello, exigen que se cambie este requisito y se evite la adjudicación de las plazas que se tenía programado para el día de hoy.